Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De dentro del tiempo, se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar, lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustas de más Aún queriendo evitar, el amor de mostrar que acercas y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, una bella luz de luna te acompañará En una noche solitaria y habitual, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me eriza Cada fin, tú no has cambiado, tú no has cambiado Y está bien, nosotros mismos, hay que ser Ah, ah, ah Tras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi café y no me ha dicho Mientras pienso más en ti, conviertes mi mundo gris Lleno de fe, de belleza En una noche tan solitaria como lo habitual, te has vuelto una luz que te acompañará En una noche solitaria te olvidará, tú conociéndolo, el mozo Yo cubrieta mi mano, te quiero a mi lado No importa si esto suena algo, por si, si tú estás conmigo, nada es saborero Baila junto a mi estampa sola, una vez más Es una noche solitaria y habitual, la bella luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria te olvidará Ah, yo te deseo En esta noche solo, no me importarás Seguiremos hablando, aunque podamos confesar En una noche solitaria te olvidará Yo conocí el amor Chau 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 Gracias.